buenos días chicos muy buenos días chicos y chicas buenos días aquí estoy en un área de descanso miren este es el mapa del estado de texas ahorita estamos venimos por el 20 miren ahorita vamos a llegar a la conexión del 20 y el 30 así que estoy en un área de descanso miren como pueden ver allá al final está el rey así que como ven me quedé dormida de esas que suena el despertador y le dices cinco minutos más por favor y me quedé una hora más pero bueno pero en fin vamos a darle muchachos hoy hay que llegar pero ahorita empiezas con las ciudades chiquitas y el tráfico y todo y a ver cómo nos da el tráfico aquí en dallas así que vamos a ver una revisadita rey a ver cómo anda como amaneció le falta una lavada ya está bien mosqueado ayer ahí saliendo del paso así como una nube y lo empañó todo bien feo y oh no que bárbaro hasta el rey está todo empañado todo empañado está el rey el día está sufocado el día está sufocadito está sufocado muy sufocado bien quien sabe que llevaremos pero recuerda que vamos a una walmart ahí en atlanta bueno pues vámonos allá suena me partí bueno chicos estoy en la primer área de descanso que está por el freeway 20 aquí en alabama esta área de descanso está grandísimo grandísima perdón hay bastantes espacios ahorita pues es temprano entonces hay bastantes bastantes parking ya más noche pues ya es muy difícil encontrar estacionamiento pero ahorita si hay así que pues voy a mostrar un poquito hay en algunos estados que las áreas de descanso son un poco pequeñas y solamente como 5 o 10 espacios y dices wow cuántos trocas hay verdad todo estados unidos o por los freeways entonces como pueden ver está bastante 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 amplia así que miren ahí enfrente el pasto todo muy verdecito muy rico así que vamos a caminar allá adentro vamos a ver qué hay para mostrarles así que vamos no no como ven como ven desde ahí así que ahí está el rey todo precioso el duro momoto miren ya le falta una bañada porque la verdad ya trae muchos 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 moscos Así que Así está el show Ya tenemos viaje Para ahora que Que descargue Ya traigo viaje, voy a cargar ahí mismo En Georgia Y vamos a Memphis A ver si no nos mandan otra vez para Phoenix Pero vamos a ver Ay, tengo cobituna en la ceja Les voy a mostrar un poquito de cómo está Acá arriba La área de descanso esta Como pueden ver pues hay como Así como para hacer Tu picnic o tu familia O tú solita Te sacas los chándwiches Pero bueno No les voy a decir que la carne asada Porque pues tampoco hay asadores Pero También estas áreas de descanso cuando tengas Tienes tiempo pues a echarle una Caminadita, ¿no? Porque también Todo el día sentado pues si se sentúme uno Entonces Es bueno hacer un poquito de caminata Y pues ejercitarnos mucho Porque nuestro trabajo siempre es de estar Sentados y Hay que tomar mucha agua Porque también los riñones pues Se dañan ¿Verdad? Entonces hay que ver por la salud De uno Así que vamos a entrar acá Ya me cansé Pero bueno Bueno les voy a mostrar aquí No sé qué hay La verdad no recuerdo haber parado En esta área de descanso antes Pero vamos a ver cómo está el show Miren Así que Por allá hay máquinas de sodas O de galletas Ahorita vamos a ir para allá Así que Vamos a ver aquí Pues realmente no está tan grande Simplemente hay Como Bueno acá está cerrado Pero miren Como ahí te dicen Igual todo lo que puedes ver O hacer en el estadio Acá están los sanitarios Ahí haré el condicionado Aquí adentro Así que Miren hasta pantalla Así está el show Wow ¿Se acuerdan? Cuando había teléfonos Ya los quitaron Así que Así está el show Vamos para afuera Gracias 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 Vamos señor Así que No es todo tan grande Pero allá adentro Casi en las áreas De descanso Grandes Siempre va a haber Folletos O de las cosas Que hay por hacer En el estado Te dan información Y todo ese tipo De cosas Entonces Es interesante Mucha gente Agarra sus morojos Y se van de turistas Como pueden ver Igual pues Hay máquinas Como que a esa Ya le falta rellenarla Como que está muy pobre Miren uno de esos Para andar en friega En las arenas Allá Pero bueno Pero en fin Vean Miren Ok Después me falta Miren hasta Cargadores Para los teléfonos Y todo ese show Lente Para las Sodas Y este ya está Bien morido Así que Vámonos Si no me resbalo Está mojado El El zacate Pero bueno Pero en fin Vean Ay chicos Una semanita Y días Para ir a mi casa A descansar Ya voy a tener Tres semanas Quedo trabajando Entonces Cada cuatro semanas Yo voy a mi casa A descansar Cinco días Entonces Pues ya merito Ya merito Yo quiero ir a la casa Chicos A comer A hacer la comida Que me gusta Porque en el reino Traigo No he cocinado Porque Está muy bonito Y todo Pero No tengo el espacio Que tenía en el otro camión Entonces Pues esa es la verdad Pero la verdad Y el refri está más chiquito Entonces No le puedo meter Mucha comida Entonces Por esa es la razón Que ya no cocino En el troque Y Pues la verdad La comida Pues Sinceramente No No es algo Que me agrada Y pues Está canijo Vea Vea Te van a ir a la casa A hacer Birria A hacer Tacos dorados Aunque sea Unos huevitos Con chorizo O con jamón O con tocino Unos buenos frijolitos No, no, no Pero bueno Muchachos Así está el mitote Así que Bueno chicos Que tengan un estupendo día Y pues yo los sigo mirando En un próximo video Recuerden que No se deben de perder Las aventuras De su amiga Irlanda Del Paquito Del Rey Y pues Las travesías Que hacemos De la Unión Americana Así está el show Entonces Trato de que los videos Sean interesantes Para ustedes Que les guste Y pues Ya saben que Yo siempre ando Con toda la actitud Hasta el millón Siempre tengo una sonrisa En mi rostro Y pues Eso es lo bueno ¿Verdad? En la vida Hay que ser felices Recuerden Recuerden La felicidad No la damos Nosotros mismos Nadie más Ni las cosas materiales Ni una persona La felicidad La haces Tú Así que Besitos para todos Córtense bien Y nos vemos En un próximo video De Irlandomanía Bye 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 Gracias.